¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la misión? ¿Cuál es la misión? Ollito mágico Mi papá siempre jugaba con ollito mágico Tío Pablo El papá de él, no mi tío El tío pedófilo Nunca jugué con el cachipú ¿Y barita mágica se puede? ¿Y trampa de ratón? No tampoco ¿Entonces qué forma? Estamos jugando el cachipú Un clásico amigos y el juego ha evolucionado Con la toallita Ya Cachipún Puta Debe ser genial Pero de nuevo, escuchar un cachipú por radio Cachipún En este momento Feña tiene piedra Ego Carove tiene papel ¿Qué es esa weá Oscar? Estaba apuntándote Pero mira eso lo que hizo con la mano Estrella de mar Oscar tiene una estrella de mar Estrella de mar Estrella de mar En el cachipú Tocca papel estrella de mar Vamos Papel así Amigo ¿Puedes hacer tijeras ahí? A ver Ya Bueno Ya La tijera de Oscar es como un asterisco con su manita Asterisco Y Es como una onda ¿Y puedes empuñarle mano? Si ahí Ahí está Cachipún En este momento Oscar Álvarez tiene tijera 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 y Feña Salinas ha perdido Beastie Boys Fuera Fuera Entonces hablaste entre Marc Anthony Y Metallica Cachipún Cagaste Puta Marc Anthony Hizo papel Hizo papel Me cubrió la mano Pero mi roca Mi piedra Mi piedra es un menir Por lo tanto rompe tu roca Tu piedra es Es un menir Es con hongos Ya pone tu Marc Anthony No puedo creerlo Cualquiera de Marc Anthony Mejor Ni siquiera conoce las canciones Yo no me las siento No sé si voy a poner una lenta o no Pero dime tú Si te digo una Capacidad Dile la más famosa Tragedia Tragedia Te conozco bien Te conozco bien Te conozco bien Pero dura 5 minutos Amigo Busca una que sea más corta Esa es la que más La más corta Y si yo canto Si cantaba Marc Anthony Hace un rato Mirándote a los ojos Te responde mil porqués Desde que el momento en que te vivo Hacer EG Hacer EG Hacer EG Me limpio en tu ropa Ya No ensucies a Marc Anthony Hacer EG Hacer EG solo quiero que vuelvas a mi La otra vez poder sentir lo que es amor Es amor Es amor Yo no sé Te la pago wey Nayo, que lindo eh Nayo, te va a más rápido No me la sé, perdimos Estoy libre Soy libre Escucha tu voz No me quedo A ver, espérate, mirá DJ Oye, le va a enredar la lengua, sí DJ Protocolo por la raja ¿Cómo está adelantando un tema al aire, amigo? Ya, ¿qué está en pauta, entonces? Ok, terminó la canción ¡Mira, pero! Estamos de vuelta, mojamos los serios 6 de la tarde con 16 Ahí estaba Mark Anton Eso fue una falta de respeto con Mark Anton Pero uno nos va a dar entrevista cuando venga ¿Cuál es el apellido de Juanita? La huerfanita No, claro La de los jaibas La de los jaibas Juanita la huerfanita ¿Qué pasa es ser Juanita? Y ser huerfanita Porque le diste el gusto a la vida, güey Que lástima Al bullying Le diste material al bullying Yo creo que si te llamas Juanita y eres huérfana Por último mientes y di que tienes padres, güey O tienes que ser gerente de una empresa después O que seas gerente de una empresa después Para cambiar de la mano el destino Juanita la huerfanita Ya, pero ya ¿Cuál es el apellido de quién? ¿De Beto? No, pues de Juanita la... ¿De huerfanita no tiene apellido, amigo? ¿Pero qué es Juanita? La de los jaibas Juanita Ringeling No 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 No